Muy buenas, Carlos, muy bien. Oye, un abrazo, ya sabes que independientemente de lo que os digan otros, aquí tenéis una casa donde siempre os podréis expresar con plena libertad, donde ellos estén todas, ya te lo adelanto, y que además, independientemente de lo que piense la gente, de a los que les gusten más lo que vosotros planteáis, a los que les gusten menos, yo creo que estaremos todos de acuerdo, y eso desde luego es un empeño mío personal, en demostrar que lo último que puede ocurrir es que un partido tenga que ser apeado del juego político, un partido plenamente defensor de los derechos, de las libertades, de la constitución de la unidad de España, sea apeado por la decisión de unos fascistas. O sea, yo prefiero llamarles stalinistas, porque yo creo que es el lenguaje que ellos entienden, de hecho ellos defienden un régimen comunista que es el único régimen que ha matado, asesinado a más de 100 millones de personas, mató más incluso que los asesinos de los nazis. O sea, si el régimen nazi es asqueroso y nauseabundo, ¿cómo es el régimen comunista que batió los récords de aniquilamiento humano de los propios nazis? Bueno, pues ellos, estos stalinistas, utilizando su terminología, estos fascistas, han decidido atacaros y conseguir, yo creo que no lo van a conseguir nunca, lo tengo clarísimo viéndose además a vosotros, pero intentar conseguir que la gente que acude a vuestros actos sea menor, que vuestra penetración del mensaje sea menor, que la gente tenga que seguir tragándose las tonterías que se dicen sobre vosotros y no lo que vosotros explicáis o lo que hacéis. Ignacio. Bueno, pero en primer lugar, gracias Carlos por tus canales de apoyo y por verlos vos, como siempre. Y como bien dices, ¿no? Está claro que lo que estamos sufriendo, tienen los cargos responsables, son aquellos mismos que alentaban a esa alerta antifascista, aquellos que nos están demonizando permanentemente, que nos están estigmatizando permanentemente y que con su discurso del odio lo único que están fomentando es que, como pasó la semana pasada en Barcelona, que nos tuvimos que refugiar dentro de un hotel, como pasó el día siguiente, que los jóvenes en Vasconcada tuvieron que estar escoltados por la plancha y así, pues en los últimos meses, yo diría incluso en el último año, ¿no? Pues ayer, antes de ayer, yo creo que salían los números de esas 181 contramanifestaciones que nos han montado, esas más de 100 denuncias por amenazas de muerte, más de 100 denuncias por acoso y vejaciones. En definitiva, un largo historial de acoso y derribo a un partido político que al final lo que está haciendo es dar voz a muchísimos españoles que estaban silenciados, está dando voz a muchísimos españoles que está cansado de ese consenso progre, que nos dice qué podemos pensar, qué podemos decir y qué opinar en cada momento y por eso les incomodamos tanto, ¿no? Como bien decías, por mucho que intenten asustarnos y por mucho que intenten silenciarnos, no van a poder con nosotros. Sabemos que aquí, especialmente en Cataluña, va a ser duro, pero, vamos, con más fuerza, si cabe, seguiremos dando la batalla porque estamos en un momento crucial donde la libertad está claramente amenazada por un gobierno socialcomunista y por unos separatistas que tienen secuestrada en la Cataluña y, por otro lado, está en clara amenaza la unidad nacional y, frente a eso, estaremos dando la batalla desde primera línea, conscientes de que es una gran responsabilidad, de que por fin los catalanes van a tener voz después de 40 años y, por lealtad a los españoles, pues daremos la batalla, en definitiva, como decía, por la libertad y por España. Y, como yo siempre digo, perdona, Carlos, no hay mayor motivación que dar la batalla por tus propios hijos, ¿no? Yo tengo cuatro hijos, como bien sabes, y no quiero que ellos vivan esta Cataluña el día de mañana. Ignacio, has mencionado más de 100 denuncias. Te voy a hacer una pregunta en dos fases. En plazas separatistas, en plazas donde hay un predominio, hay una penetración clara del nacionalismo, del separatismo, ¿habéis conseguido dar algún acto donde no hayáis tenido incidentes? No, aún no. Por desgracia, todos y cada uno de los actos. Y, fíjate, lo del otro día es que ni estaba anunciado en redes sociales. Es un paseo anónimo en el cual un grupo que nos cruzó por la calle nos empezó a gritar. Entiendo que ellos avisaron a los cachorros terroristas y aparecieron por ahí. Y, como bien sabes, ninguno de los actos de estos últimos tres o cuatro años no han sido posibles realizarlos sin un fuerte dispositivo policial con antidisturbios, incluso algunos de ellos con calles cortadas alrededor del recinto por miedo a que pudieran, pues, en fin, llegar a agredir más. Pues ahora, Ignacio, la segunda parte de la pregunta. Y en plazas que no tienen componente nacionalista o separatista, ¿os habéis encontrado también con incidentes, con ataques, con ataques violentos? Sí, sí, también. En todos los lugares donde Vox hace algún acto siempre están esas hordas que se llaman antifascistas, que generalmente son, en fin, antisistemas y claramente se definen como comunistas que vienen a torpedear nuestros actos y a vulnerar un derecho que es fundamental, como es la libertad política de cualquier ciudadano. Es decir, mira, nosotros, Carlos, pues oye, que tenemos que aguantar esto, pues lo llevamos ya en el cargo, ¿no?, entre comillas, que tampoco debería ser, pero lo asumimos. Lo que no es de recibo es que haya personas mayores, que haya personas con problemas de movilidad y demás que nos digan que les sale muy mal pero que no pueden venir a nuestros actos por miedo, ¿no? Esto es lo que no podemos tolerar y lo que hay que combatir con toda la fuerza posible desde los medios de comunicación que, por desgracia, silencian todas y cada una de nuestras agresiones, que esto es infame y es, en fin, demuestra cómo los medios de comunicación están comprados, salvo algunas excepciones como la vuestra y alguna más, y los partidos políticos las condenan. Yo aún estoy esperando la condena de los grandes partidos de manera oficial a los actos que tuvimos que sufrir el otro día. Dos diputados nacionales estuvimos aguantando una puerta porque había unas sordas fuera que nos lanzaban piedras, lejía y huevos. Carlos, el Partido Popular de manera oficial ni Ciudadanos han dicho absolutamente nada, salvo personas puntuales, a las cuales, obviamente, se los agradezco, pero mientras no combatamos todos a una, a los totalitarios, a los enemigos de la libertad, no lograremos derrotarlos. Nosotros, por nosotros, no se da. Haremos la batalla sin fisuras y con contundencia. Y condenaremos, como hemos dicho, cualquier acto de violencia independientemente de la filiación ideológica. Pero o estamos todos a una, o claramente, como decía, la amenaza a la libertad y a la España constitucional está en gran riesgo. Ignacio, te hago una última pregunta. La Constitución española exige a las autoridades, exige a la administración y, en concreto, al gobierno, lo digo porque tiene un ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y tiene un presidente, obviamente, Pedro Sánchez, les exige que garanticen, precisamente, el desarrollo de los derechos y libertades de la población. Dentro de esos derechos y libertades, por supuestísimo, están los derechos políticos. Marlaska, Sánchez, pero vamos, en primerísima persona, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ¿ha incrementado proporcionalmente a los ataques que recibís la dotación policial para protegeros y que la gente puede ir a vuestros actos o que Rocío de Mer no tenga que volver a recibir una pedrada o que tú no tengas que ver una lluvia de piedras? Pues no, y la muestra, Carlos, es la semana pasada. Es decir, nosotros lo denunciamos justo en plena campaña de País Vasco de Galicia y lo seguiremos denunciando, que no se está tomando las medidas que deberían tomar. Por tanto, se han convertido en cómplices, de facto, de las agresiones que estamos sufriendo. Yo interpellé al ministro Marlaska en junio, le dije si condenaba, le dije directamente, usted condena los actos de violencia que estamos sufriendo, usted va a garantizarnos elecciones libres y democráticas, y no contesto. Por tanto, ese silencio cómplice es la demostración absoluta de que no están haciendo lo que deberían hacer para garantizar. Pues ese es el derecho fundamental al que lo digas. Pues Ignacio, un abrazo muy fuerte. No sé si somos muchos, somos pocos, yo creo que somos muchos más de los que ellos quieren hacer parecer, pero ya sabes que siempre tendrás apoyo de determinada gente y lo que estáis haciendo es lo que tenéis que hacer. O sea que adelante, yo creo que no hace falta que te digamos más, porque además lo llevas de serio, o sea que... Muchas gracias, un fuerte abrazo, y como bien dices, seguiremos sin miedo a nada ni a nadie. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Ignacio. Jesús Ángel.